Un día 28 de enero, como ayer esta fallida, a dos hombres cojimperos, los hay en la camioneta, y van con rumbo al salado. Un día 28 de enero, como ayer esta fallida, a dos hombres cojimperos, los hay en la camioneta, y van con rumbo al salado. Un día 28 de enero, como ayer esta fallida, a dos hombres cojimperos, los hay en la camioneta, y van con rumbo al salado. Un día 28 de enero, como ayer esta fallida, a dos hombres cojimperos, los hay en la camioneta, y van con rumbo al salado. Un hombre jovenera de serie, alegre enamorado, Un día 28 de enero, como ayer esta fallida, y van con rumbo al salado. Un día 28 de enero, como ayer esta fallida, a dos hombres cojimperos, los hay en la camioneta, y van con rumbo al salado. Un día 28 de enero, como ayer esta fallida, a dos hombres cojimperos, los hay en la camioneta, y van con rumbo al salado. Un día 28 de enero, como ayer esta fallida, a dos hombres cojimperos, los hay en la camioneta, y van con rumbo al salado. Un día 28 de enero, como ayer esta fallida, a dos hombres cojimperos, los hay en la camioneta, y van con rumbo al salado. Un día 28 de enero, como ayer esta fallida, a dos hombres cojimperos, los hay en la camioneta, y van con rumbo al salado.